Hola amigos, ¿cómo andan? Hoy es 8 de diciembre, supuestamente hoy deben estar todos los colegios electorales ya reunidos para que el 14, estoy refiriendo a Estados Unidos, se produzca ya la designación, el conteo para luego el 20 de enero asumir el nuevo presidente de Estados Unidos. La cuestión allá en Estados Unidos está sumamente complicada, algunos dirán que en las cortes de instancia ya Trump no tiene vida, vamos a esperar, vamos a esperar un tiempo, vamos a esperar un tiempo, vamos a esperar el 20 de enero, ya 22, 50 días faltan, 42 días. Yo sigo pensando que la última palabra la va a tener la Suprema Corte de Estados Unidos y ahí se decidirá, ahí se decidirá. Por lo pronto ya pasaron las elecciones, el día domingo, las elecciones parlamentarias o las designaciones parlamentarias, ahí eso fue una obra bufa, ya sabíamos los resultados, bueno, el PSUV con amplia mayoría, lo mejor había dicho, las fichas de esta gente, tú sabes que eso es tan dividido, el PSUV, la gente de Diosdado, la gente de Maduro, los otros, bueno, ellos se distribuyeron allí y bueno, los no tontos, los comodines, Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Timoteo Zambrano, estos, bueno, hicieron el papel de, ya ustedes saben cuál papel hicieron. Por lo pronto aquí nadie, nada va a cambiar, nada, ¿ok? Me imagino que cesará en sus funciones la Asamblea Nacional Constituyente, asumirá en su plenitud como debe ser, como ha debido ser con esta Asamblea que fenece, presidida por Guaidó, pero presidirá, no sé, Diosdado Cabello, no sé quién será el prego Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero y se entenderán como se han venido entendiendo. A todas estas se comenzó a servir. Eso es una obra bufa y tengo que decirlo, tengo que decirlo porque algunos dicen, te metas en eso, deja quieto, todo el mundo cómo está, que el que quiera ir a consulta que vaya, pero tengo que decir porque yo estoy involucrado en la política, he opinado yo no sé cuántas veces de política, he estado preso por la política y te sigo perseguido, tengo prohibición de salida del país por la política y no voy a pasar agachado en este momento tan tan importante para la vida venezolana. Obra bufa, que nadie votó, ok, no sé cuánto llegó el 10%, dicen que ni siquiera llegó el 10%, ahora viene la consulta. Mire, hermano, y esto no se lo voy a decir a los vivos, a los que han utilizado a la gente para sus negocios y para cohabitar, se lo digo a esas personas que de manera cándida, de manera de buena fe, ok, creen que haciendo o votando, haciendo algo por Telegram o algo por contestar tres veces sí a una fulana consulta, están haciendo algo por Venezuela, no, están haciendo un gran daño y se lo tengo que decir un gran daño porque es el peor mensaje que le podemos dar a Venezuela y al mundo que mientras unos votan, nosotros democráticamente ejercemos el derecho a la consulta y le decimos que no estamos de acuerdo, entonces dirá el mundo, bueno, eso se manifiestan también. Aquí hay que dejarlos solos, dejarlos solos tanto al régimen como a quienes le hacen la comparsa al régimen, tanto al régimen como a quienes han convivido con el régimen y han estafado a las esperanzas de gente desesperada que ha tenido que huir de Venezuela, ok, dejarlos solos. Yo estoy convencido que este año, que próximamente va a comenzar, emergerán nuevos liderazgos, caras nacionales, caras regionales, caras venezolanas, para encarar de manera corajuda, con dignidad, con valentía, sin hipocresía, sin demagogia, a estos sinvergüenzas que están en el poder y quienes le han tendido la cama o le han puesto el mantel a la mesa para que sigan disfrutando de las bondades, de los placeres, de lo que significa el poder por más de 22 años. Que será difícil, que habrá sacrificios, por supuesto que habrá sacrificios más inclusive que el que ha habido o le parece que ha habido pocos sacrificios. Pero ¿quiénes han sido los sacrificados? No los que están en el poder, los sacrificados siempre han sido las fichas que ha utilizado el poder para permanecer en el poder, amigos míos. Cero consulta, nada, nada. Aquí la gente sabe que nosotros necesitamos una ayuda internacional, sabe que solos no podemos, sabe que estos tipos son unos demonios, saben que son unos usurpadores. O es que se nos olvida los tres pasos estos de Guaidó que, bueno, viralizó Guaidó, que si es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ya no se habla del cese de la usurpación. Al contrario, sale Leopoldo, que es el sparring o el coach de Guaidó diciendo que él no tiene ningún problema con presentarse con Maduro en unas elecciones. ¿Quién es él, chico? Él se fue tranquilo. Bien, que si fue, que se haya ido. Se le respeta que se haya ido. Pero no es nadie para estar diciendo que si Maduro no. No, señor, Maduro está solicitado por delitos de lesa humanidad. Ojalá, aquí pendiente, ok, ahora el primero que salió a reconocer fue Leopoldo, tal, y qué sé yo, y esa camarilla de socialistas a Biden. Ojalá, ojalá la Suprema Corte de Justicia le dé la razón a Trump para ver dónde, en qué albañal, en qué alcantarilla se van a meter esta gente que salió a felicitar a Biden cuando fue Donald Trump el primero que le dio el reconocimiento y gracias a él casi 60 países lo reconocieron de seguida. Aquí lo que tenemos que implementar es la política del coraje, la política verdadera. Aquí no nos estamos enfrentando a unos políticos, aquí nos estamos enfrentando a unos criminales y a los criminales se le enfrentan con políticas policiales, con políticas militares. Que yo tengo las armas, no tengo las armas, pero tengo las ideas. Que yo, porque muchos me dicen, bueno, forma tu ejército. Yo no soy quien para formar los ejércitos. Pero lo que sí puedo decir, de qué manera se puede combatir. Esa es, no hay otra, no hay otra. Si usted está en una situación de rehén y está apuntado y dentro de los suyos hay algunos infiltrados, usted tiene que barrer a esa gente, depurar, dividir, que es la palabra que ellos muchas veces usan. No divida. Yo sí quiero dividir a esa paja mala. Yo sí quiero dividir a esa basura. Quiero dividir, sacar esa basura que tanto daño le ha hecho a la oposición venezolana. O sea, sacarlo y unirlo a esa gente que nos tiene secuestrados. Y por supuesto, buscar las herramientas necesarias para poder disminuir, rebajar, anular, neutralizar a esos secuestradores. ¿Y cómo es la manera? A la fuerza. Olvídense de votos y olvídense de consultas. Usted le va a preguntar, ¿qué es lo que está pretendiendo esta consulta? A alguien que se le esté incendiando el edificio. Convoquen a la Junta de Condominios. Vamos a consultar si estamos de acuerdo o no con llamar a los bomberos. Sean ridículos, vale. Por favor, no se burlen de la gente. Necesitamos salir de ellos. Necesitamos ayuda internacional. Lo dijo ante la ONU, algunos representantes de la ONU, Juan Guaidó. Lo hemos dicho miles de veces en todos los escenarios. Hemos hablado del TIAR, hemos hablado del 187 de 11, hemos hablado de la responsabilidad de proteger a los pueblos. Ahora le van a preguntar a la gente que si están de acuerdo o no con una ayuda internacional. ¿Qué es eso, vale? ¿Cómo se van a burlar? Y hay gente que cae en esa burla. Por eso yo no podía dejar pasar por debajo de la mesa estas cosas. Esto hay que decirlo. Hay que decirlo. Solos no podemos. Hay que bregar la ayuda. Y la ayuda es ayuda de fuerza. Nada de observadores. Imagínense quiénes vinieron de observadores. Uno turco y Rafael Correa. O sea, es que están viendo la cara de ridículo, ¿vale? Hasta cuándo hay gente que se presta a esa cuestión. No sé cuántas personas irán a poner ahí los números, cuántas personas votaron en esa consulta. Ni sé tampoco cuántas personas van a poner allí que votaron en esas elecciones de ellos. No nos importa. A mí lo que me importa es lo que veo en la calle. El sufrimiento de la gente. Las dificultades. Cómo quiebran las empresas. Cómo piensa la gente en irse. Está pensando en irse muchísima más gente de la que se ha ido, para que sepa. Así que bueno. Apretado abrazo para todos ustedes. Amigos míos. Continuamos conversando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!